¿Qué es el Museo de la Universidad de Madrid? Pero al mismo tiempo es una responsabilidad porque si son muy exigentes, que lo sé, pues también tengo que dar la talla. Voy a intentar ser muy práctica por la falta de tiempo y porque todas esas partes quizás un poco más teóricas a lo mejor es más fácil encontrarlas en otro lugar. Os quiero explicar realmente, animándoos a aquel que todavía tenga dudas de si hacer algo relacionado con el museo o no, pues animándoos a que así hacerlo. Primero quiero explicaros este proyecto de arte y cultura porque esta salida realmente está generada por este proyecto de arte y cultura. Dentro del colegio se establece una propuesta en la que todos los alumnos del colegio puedan salir al museo una vez al año. Entonces, desde infantil hasta bachillerato saco al colegio a todas las clases una por una y trabajamos una materia diferente a la que podría ser específica del arte. Que no sea historia del arte, bueno, que también, pero no necesariamente historia del arte o plástica, porque la historia del arte y la plástica la vamos a utilizar como recurso realmente. Es decir, utilizamos el arte como herramienta para poder trabajar y mirar desde otro punto de vista un área que normalmente en la ESO, quinto y sexto de primaria o bachillerato es más fácil a través de una asignatura en concreto, matemáticas, matemáticas, filosofía, historia también o música y sin embargo dentro de primaria infantil pues utilizamos conceptos o ideas de aprendizaje diferentes, no tan concretas. Como este es el caso, ¿no? Donde vamos a trabajar la amistad, vamos a trabajar el dibujo, en este caso va a ser nuestro recurso y el movimiento. Mi primera imagen es Bárbara de Braganza, la mujer de Fernando VI, para mí es un icono del amor a la cultura, el amor a las artes, pero sobre todo esa intención que tiene ella de fomentarlo. Y esa es un poco la intención que tiene este proyecto dentro del colegio y tiene mi trabajo fundamentalmente, fomentar esa parte de las artes y esa multidisciplina que considero tan importante dentro de la educación de hoy. Y la multidisciplina dentro de primaria muchas veces es más fácil entenderla o concretarla, pero encontrarla, porque los niños son espontáneamente multidisciplinares, pero luego la podemos realmente trabajar absolutamente en todo, ¿no? La vida es multidisciplinar. En este caso, dentro de mi mundo docente, en el que me siento muy orgullosa y realmente la docencia es algo que me enganchó, yo tengo la sensación de que esa parte de sembrar y recoger, que parece que todos los docentes es lo que queremos hacer, ¿no? Sembrar y recoger. En este caso, yo utilizo más el término abonar, ¿no? Yo no sé si veré lo que los chicos han cosechado y cómo lo recolectan, sembrar, sembrar. Creo que no siembro, ya vienen sembrados, pero por lo menos les abono un poco el camino y el terreno. Bueno, pues dicho esto, paso a mis palabras claves, donde en este curso de primero de primaria, insisto, quiero fomentar el museo para que los alumnos realmente sean capaces de venir al museo sabiendo comportarse, como hay que comportarse en lugar público, como es el museo, pero al mismo tiempo estén cómodos, que encuentren que es algo que puede estar dentro de sus vidas en cualquier momento, en lugar de tenerlo como un lugar de hastío o que poco a poco, a medida que van creciendo, parece que tienen más reticencias, ¿no?, a poder pasar por aquí. El concepto de recorrido y el concepto de dibujo van juntos porque nosotros vamos a dibujar un recorrido mientras estamos en el museo. Esto lo hacemos gracias al movimiento y gracias al baile, porque dentro de las edades que trabajamos son perfectamente espontáneos. De ahí no les importa bailar ni con una pareja, ni con dos, ni con tres, ni todos juntos, con lo cual hay que aprovechar eso y si se puede fomentar mejor para que el día de mañana sigan queriendo hacer estas cosas, aunque sean mayores. Y ese concepto de amistad, que en este caso primero de primaria, tienen al colegio muchos niños que son nuevos, que tienen que integrarse y adaptarse, y los que llevan el colegio desde infantil se les cambian de clase, con lo cual están nuevamente buscando un poco su lugar, teniendo en cuenta que además para ellos el colegio fundamentalmente es un lugar de aprendizaje, pero de amistad pura, donde la cultivan constantemente, pues es un buen enganche también para ellos. Todas las actividades están divididas en, podríamos decir, en cuatro partes. La primera es ponerse de acuerdo con el profesor o el profesorado, para saber qué es lo que quieren trabajar, qué materia quieren trabajar. Es algo que se procura hacer entre todos en colaboración. Y en este caso, puesto que vamos a hablar del movimiento, el recorrido y el baile, vamos a trabajar con educación física. Después de una vez coordinarnos y ponernos en contacto con el museo para poder asistir, tenemos una clase previa que considero fundamental, porque ellos hacen que se pongan en marcha, que estén atentos y que puedan entender muchísimo mejor lo que después se va a trabajar dentro del museo. Después de esta clase previa, que unas veces es un periodo de clase, otras veces en general con una clase es suficiente, después de esta clase previa venimos al museo, donde casi estás una mañana por dentro que sales, recorres el museo, y con estas edades vas muy despacito. Es una cosa que he aprendido de salir con los de secundaria, empezar a salir con los pequeños. Yo iba a toda velocidad y luego me daba cuenta que los tenía lejísimos. Pues van despacio y se cansan antes. Eso es muy importante. Con lo cual invertimos la mañana entera en venir al museo y después un taller. Que a ser posible lo dividimos en dos partes. Una parte donde ellos experimentan, es importantísimo experimentar con el cuerpo, da igual la edad que sea, cuando experimentas aprendes más profundamente, y después lo reflejan plásticamente. De manera que además tienen esa parte, digamos, más personal, donde pueden reflejar plásticamente un poco lo que quieren. Voy a intentar ser práctica y os voy a empezar a contar qué es lo que hacemos exactamente. Lo primero que hacemos es, les introduzco en qué es un museo. Muchos de ellos ya llevan dos años saliendo a un museo, con lo cual suelo poner imágenes. Yo utilizo siempre imágenes y PowerPoint en la pizarra digital, siempre que puedo, en todas mis clases. Entonces, procuro ponerles imágenes incluso de ellos mismos, de otros cursos que les he hecho, dentro del museo, fuera del museo, para que se familiaricen un poco y otra vez vuelvan y retoman y vengan, ellos que son tan dispersos, muchas cosas, hacia dónde van a ir y qué es lo que vamos a hacer en este lugar. Con esta idea del museo conectamos. Bueno, es muy importante también decir que toda esta relación de aprendizaje con estas edades es a base de conversación. Tú les propones, ellos te contestan, son muy activos siempre, siempre contestan y siempre tienen muchas cosas que decir y una idea les lleva a la otra. Luego volver a recapitular a veces también es difícil, pero el aprendizaje es constante, digamos, no es poner una idea en la pizarra y tener que explicarla, es diferente. Una vez ellos ya se han hecho una idea de cómo va a ser el museo, incluso hacemos un pequeño recorrido en la pizarra, lo pintamos, dibujamos por dónde vamos a ir dentro del museo. Y como los que conocéis el museo, que imagino que seráis todos, realmente caminan muchísimo y suben escaleras. Las escaleras son fundamentales, también considero que son muy importantes para ellos. Ellos reflexionan, paran, charlan y las del Museo del Prado son bajitas, con lo cual tampoco se cansan tanto como deberían. Utilizo el juego imaginario con ellos en muchas ocasiones. Comienzo diciéndoles que yo siempre tengo un sueño, mientras voy pintando en la pizarra, donde salgo de casa y voy al colegio y recorro el colegio y a medida que voy caminando me muevo mucho, como podéis ver, pues en clase me muevo más todavía, con lo cual mi pelo va flotando y poco a poco se convierte en pinceles. Y mis brazos, mis manos y mis pies se convierten en las puntas de pinceles, con lo cual van soltando pintura en todo mi recorrido, que muchos de ellos me dicen, yo lo he visto por la mañana, yo lo he visto por la mañana, algo por ahí. Pues van su recorrido y mientras hago este dibujo y voy poniendo colores y demás, también voy sacando, esta no soy yo obviamente, pero saco una cinta de gimnasia rítmica con la que voy haciendo dibujos. Ellos enseguida ven dibujos, enseguida lo ven todo, la verdad es que es fantástico trabajar con estas edades. Con esto conecto el Museo Amigo, de vez en cuando les digo que a veces voy con un amigo en mi recorrido, porque así me lo hace más ameno, enseguida hablan ellos de sus amigos, yo quiero ir con este, con el otro en el autobús, ya siento organizado, y aquí conecto con lo que es el dibujo espacial, ese dibujo que aparece y desaparece. A veces les digo, vamos a aprender una palabra nueva que es efímero y la mayoría no la recuerdan luego, pero aprenden una palabra nueva. Y a veces saco también la luz del móvil y la ponemos y hacemos dibujos, con lo cual acabamos esta primera sesión pensando que vamos a ir al museo, que vamos a recorrer el museo, que lo vamos a llenar de pintura, elegimos cada uno el color que va a llevar en el pelo al día siguiente que vamos al museo y de qué color va a ir pintando en su recorrido por el museo. Y por supuesto acabamos todos haciendo muchísimos dibujos, si son montañas, olas, letras, se ve perfectamente que están aprendiendo de forma ya firme a leer, con lo cual les gusta mucho ver letras, incluso palabras dentro de una cinta. A mí a veces me resulta difícil. La mañana siguiente salimos del museo igual, con nuestra cinta, que además la voy guardando, ya no le hacen ningún caso a la cinta, pero están pendientes del recorrido que hacemos por el pasillo. Todo se enfila, unas veces de la mano, otras veces de dos en dos, y vamos haciendo el recorrido, nos levantamos, nos agachamos, hacemos eses, vamos a hacer olas, levantamos las manos. Ellos son muy conscientes de que realmente están pintando todo su entorno y que van al museo a llenarlo de color, como no puede ser menos en un museo. Una vez estamos en el museo, por supuesto pasamos por las meninas, que por dos razones. Una, porque me da pie hablar de la amistad. Otra, porque los niños de primer año no pueden llegar a casa y sus padres van a preguntar, ¿has visto las meninas? Y no pueden decir, pues no. Entonces, fundamental, aunque no nos paremos de frente, de frente, pasamos por las meninas. Además, les hemos dicho que el museo, por supuesto, es el mejor museo del mundo y que tienen las meninas ni más ni menos, que siempre te preguntan si son de verdad, si no son de verdad. Es increíble. Nos ponemos a un lado, ellos son conscientes, me gusta el recorrido del museo porque se dan cuenta del jaleo que puede haber en un museo, son conscientes de que a lo mejor hablando bajito con la sonoridad que tiene esta sala, a veces es difícil comunicarse con ellos. Entonces, nos solemos poner a un lado y ahí hablamos de amistad, la amistad entre Velázquez y el rey, porque Velázquez pudo pintar este cuadro, la amistad entre Velázquez y la infanta, la amistad entre las meninas y la infanta. A veces me permito licencias, pero pienso que bien están esas licencias. La amistad entre Maribárbola y Nicolásillo, Nicolásillo y el perro, ¿qué estarán contando? Luego, por supuesto, cada uno se queda con su idea porque hay un vídeo, vamos a ver qué es lo que más os ha gustado de las meninas y todos hacen el perro. Entonces, ninguna niña hace de princesa, es curioso. Y aquí hilamos la amistad con Rubens para irnos a ver Rubens con el cuadro que yo considero que es más completo de esta salida, de esta visita. En este cuadro, ellos enseguida ven un montón de amigos bailando porque están en una fiesta, porque tienen música y, por supuesto, ven la misma fila que ellos han hecho al salir del colegio que están haciendo un dibujo. Estamos un rato hablando de todos estos conceptos, de amistad, de dibujo, de baile, y después cada uno va diciendo esos dibujos que están haciendo. Van de uno en uno, de dos en dos, tampoco podemos entretenernos demasiado porque ya os digo que se cansan, no es lo mismo. Y es curioso porque si uno de repente dice que ha visto una E, como podéis ver en la imagen azul, pues otro va a decir que es un 6, otro va a decir que hacen una D, otros van a decir que hacen una Q, con lo cual todos los que tengan una apariencia parecida salen. Otros dicen caracoles, soles, ensaimadas, la verdad es que sale de todo sin estas imágenes, quiero decir, ellos solamente ven la imagen inicial. Salimos por el pasillo de Rubens para subir a ver a Goya, pero por el camino tengo una serie de cuadros que los utilizo como comodines porque nunca sabes la cantidad de gente que va a haber en una sala, si vas a poder estar mucho tiempo, poco tiempo, o si vas a poder entrar incluso o pasar por un sitio u otro. Este sería uno de ellos, pero enseguida ellos ven las tres amigas jugando al corro de la patata y o ven triángulos, sonrisas en la línea que forman sus pies y la verdad es que es un cuadro que me encanta y les entra la risa porque están desnudas, pero bueno, la verdad es que es muy... Y según el cansancio que tengan también continuamos o nos paramos. Al subir, nos paramos en las escaleras, con esto estoy diciendo que he hecho una foto en el Museo del Prado, tres, pero en la escalera tengo que decir que a veces me han visto, no me han dicho nada, no hay ningún cuadro, ninguno, ningún cuadro, hay incluso luz natural que entra por... que viene desde el jardín botánico y realmente no estoy dentro de ninguna sala. Y desde arriba, además se puede hacer la foto sin flash, y desde arriba ellas hacen su letra, su dibujo, hay que organizarlas un ratito, pero después, claro, estas fotos las ven ellos siempre, después, con lo cual, y les hace mucha ilusión, se emocionan ver que ellos han formado una letra, porque desde abajo no se dan cuenta del todo del dibujo que han hecho, después lo van a ver. Y, por supuesto, ellos son los protagonistas, lo más importante es ese punto que es él y nadie más. A subir a ver a Goya el cuadro de la gallina ciega, suelo buscar cuadros que luego ellos tengan una fácil referencia, sería otro cuadro comodín, pero tienen una buena referencia el día de mañana, a medida que suben los cursos, fácilmente se van a encontrar estos cuadros o en un libro de texto o en un medio de comunicación o en un anuncio, entonces, en muchas ocasiones, los cuadros, suelo combinar, cuadros que realmente son muy conocidos por todo el mundo y cuadros que no son tan conocidos. en este caso, nos va a pasar lo mismo con los aldeanos, los niños o estos chicos jóvenes están bailando, unos dicen están bailando, otros están jugando, les explicas el juego de la gallina ciega, luego te los encuentras en el patio queriendo jugar a la gallina ciega, con lo cual está muy bien y, y nuevamente están realizando dibujos como un reloj, una, pero este me interesa muchísimo porque este para ellos son letras clave, bueno, pues aparte de las letras enseguida ven una espada con dos puntas, un tenedor de dos puntas, se van quitando la palabra unos a otros, pues ven una T, ven una torre, me gusta este cuadro porque son niños como ellos y al lado de este cuadro se encuentra el pelele, con lo cual inconscientemente ellos giran y te dicen que ahí está el pelele que está haciendo, bueno, no dicen el pelele, que ahí hay otro cuadro donde está haciendo figuras, diferencian perfectamente entre, bueno, perfectamente, a veces hay que ayudarles, claro, pero diferencian muy bien entre las formas que está haciendo, las siluetas que está haciendo el cuerpo del pelele y luego ellos están un rato haciendo así según sube el pelele y hacen su dibujo en el aire, en el espacio, con lo cual me parece muy interesante para lo que después nosotros vamos a hacer. Y por último, acabamos con este cuadro que me gusta muchísimo por el tamaño que tiene, ellos lo ven, se sientan con ganas de descansar, se nota que ya es su último cuadro, están cansados y es curioso porque solo ven comida, es la hora por la hora que es, me parece curiosísimo, luego es verdad que ven tenedores, tridentes, espadas, arcos y flechas, ven un montón de objetos, es que a mí me parece riquísimo este cuadro para ver un montón de dibujos, unas veces seleccionan una parte, otras veces otra, pero fundamentalmente desde el principio ven pizzas, tartas, hamburguesas, siempre les digo, ¿cómo se nota que es la hora de comer? Y nuevamente hablamos de las fiestas, de la feria, muchos hablan de las ferias de su pueblo con sus padres que van, volvemos a hablar de la amistad, la amistad entre los caballos, si los caballos bailan, los animales, estas edades son exactamente igual a nosotros, además es fantástico, con lo cual te cuentan conversaciones que están teniendo los caballos entre ellos porque van al lado y en ocasiones, como todo esto es a través de la conversación, es verdad que improvisas muchas veces, puedes hilar porque se han fijado en los caballos de Velázquez del principio de todo, que ellos también están bailando, que ellos también, pero nosotros no tienen muchos amigos. Una vez llegamos de vuelta del museo, me parece muy bueno dejar un día de diferencia entre el museo y nuestro taller porque ellos reposan mucho todo lo que han vivido. Pues al día siguiente, a ser posible, nos vamos con el profesor con Iñaki del Viso, que es un gran entregado a la causa y nos vamos a educación física, vamos al gimnasio del colegio y él les ha preparado un recorrido, le explican a Iñaki y normalmente qué es lo que han hecho en el museo, qué han visto, muchos hablan de todo ese recorrido, cómo han pintado el museo por dentro en su recorrido y Iñaki les explica que van a hacer ellos un recorrido para pintar también el gimnasio donde van a saltar, van a arrastrarse, van a dar volteretas, con lo cual cada uno muy concentrado en su labor de pintar con distintas figuras y distintas líneas el gimnasio, empezamos bailando como siempre, ponemos unas tintas en las manos a modo de pinceles y procuramos que la música está siempre puesta mientras ellos hacen su recorrido yo solos, aunque al principio bailamos, si podemos la música la mantenemos y se deja, con lo cual unas veces es subir y bajar, dar saltos, están así toda una clase de educación física con lo cual acaban cansados y de vez en cuando hay que recordarles, estamos dibujando el gimnasio y sí, sí, están muy concienciados y mueven sus pinceles y termina esta clase y nos, después de descansar un rato, nos vamos a reflejarlo plásticamente, en este caso no hacemos un reflejo plástico formal de la realidad, lo que hacemos es representar nuestros dibujos, los que hemos hecho en educación física y los que, o sea, todos los que hemos hecho en el gimnasio o los que hemos hecho durante el museo pueden elegir y es curioso como ellos, perdonadme, es curioso como ellos, no sé qué hora es, te quedan dos minutillos, es curioso como ellos diferencian entre las huellas que han dejado, es decir, cuando yo doy un salto voy haciendo dibujos en el suelo porque estoy dejando una huella, voy a la patacoja o las que voy haciendo al arrastrarme con las que hacen con el movimiento en el espacio, una parte de mi dibujo va a ser la huella y otra parte es la espacial que hago con el pelo, que hago con el propio cuerpo y demás, no sé si se verá muy bien esta imagen, pero aprovecho entonces y acaban pintando todas esas huellas con rotuladores materiales todos los que ellos quieran que tengan a mano en el aula normalmente no utilizamos en este caso la témpera yo soy una defensora total y absoluta de la témpera en estas edades porque a los profesores da mucha pereza muchas veces ponerse con la témpera luego recoger, limpiar, reensuciar pero la reivindico desde aquí pero en este caso no es necesario ellos pintan sus huellas perfectamente con el material que quieren y después van a pintar con cola el recorrido transparente que ellos hacen y además le añadimos un concepto mágico para que se vea mejor que es azúcar de manera que ellos no no claro, no habían pensado que igual podían pintar con azúcar a veces nos sorprendemos más los mayores que los pequeños esto hay que decirlo pero pintan con azúcar y espolveran toda esa parte de cola con un poquito de agua para que sea un poquito más líquida y aquí acaban os dejo con estos ejemplos y suelo dejarles a ellos también unas fotocopias que de vez en cuando cuando terminan de leer de hacer algunas sumas o que sea son fotocopias donde aparecen los cuadros aparecen seis imágenes diferentes de la danza o de y de las parejas de pared para que ellos dibujen por encima que luego se llevan a su casa y las tienen ellos juntos con lo cual tengo que decir que después de muchos años realizando esta actividad en el esta concreta varios años pero luego muchas actividades dentro del centro yo si noto una realmente los alumnos que cogí el primer año en sexto y en quinto de primaria incluso segundo de la ESO es muy muy diferente ese concepto o ese proceso mental que tienen ellos actualmente los alumnos de ahora que ya llevan pues a lo mejor siete años saliendo cada año a un museo mirando desde otro punto de vista una asignatura que a lo mejor no se les hubiese ocurrido entonces encuentro muy interesante desde aquí animo a todos los profesores que el Museo del Prado tiene tal riqueza que es que cualquier cosa de cualquier curso cualquier asignatura cualquier área se puede trabajar en el Museo del Prado y viviendo en Madrid pues tienes cerca un montón de museos que tienen una riqueza extraordinaria con lo cual animo a todos a utilizarlo a utilizarlo gracias aplausos